Tengo tres preguntas, director. Primera, estas últimas tres contingencias ideometrológicas, huracanes, lluvias que hemos vivido en los últimos meses, han mostrado lo endeble que somos en la posición geográfica que nos encontramos inundaciones, como ya han referido mis compañeros diputados, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, Cozumel, Tompe Blanco, y solidaridad. Y yo me quiero referir específicamente a una en solidaridad que tiene y no que ver, pero esta es una pregunta interesante, porque la caótica obra de la Quinta Avenida, que a todas luces tiene prácticamente a Playa del Carmen hundido en actos que no son propios de esa comparecencia, de corrupción. Pero en las redes sociales circuló un video en la Quinta Avenida, donde un turista sacó de manera chusca un salvavidas, un flotador, y se puso a filmarse en la Quinta Avenida. Para muchos fue de risa, para mí de mucha tristeza, lo lamento profundamente, porque ese no es Playa del Carmen. Mi pregunta es, ¿el Ayuntamiento de Solidaridad firmó algún contrato, algún convenio, dio vista, preguntó en esta remodelación si necesitaba la Quinta Avenida por el número de habitaciones, por el número de carga de restaurantes, ¿algún trabajo adicional de la capa? ¿O no lo hizo, o fue omiso, o simplemente levantó lo que había de los diques, los bloques, y puso nuevamente sin poder consultarles a ustedes? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta va en el sentido de la desaparición de los fondos metropolitanos. Entiendo que Quintana Roo, en el fondo metropolitano, en el subsidio que el gobierno federal daba, porque ya el 2021 no nos dará, desaparecieron los fondos, son cerca de 600 o 700 millones de pesos que Quintana Roo tenía de estos fondos, específicamente del fondo metropolitano. ¿Cómo vamos a subsidiar? ¿Cómo vamos a compensar esa falta de recursos que ya estaban en un plan de gobierno a seis años? Porque lo que estamos viendo es la glosa del cuarto informe, pero bueno, hay un plan del sexeño del Ejecutivo, que seguramente se ve interrumpido con la desaparición de este fondo. Y tercero, hemos estado muy pendientes de esta legislatura de lo que es para nosotros prioridad en los habitantes de la comunidad de Guillermo Prieto. En esta sentencia que aún no se da cumplimiento en su totalidad, la pregunta es de qué manera se está abasteciendo en este momento de agua potable a esta comunidad. ¿Cómo en lo que la sentencia se ejecuta esta comunidad puede recibir el vital líquido y puede garantizarle al Estado que más allá de los temas legales los habitantes pueden estar bien? Es cuanto. Con su permiso, diputado presidente. Quiero ser formal, pero no puedo decir Chanito, yo soy el PECAS, no se puede decir el PECAS y Chanito. A ver, me tocaste las contingencias y se me ha pasado a mí agradecer a mis compañeros de operativos y de las brigadas de recuperación de líneas y redes. Pasamos prácticamente este año con cuatro, de dos años de estiaje a cuatro fenómenos hidrometeorológicos que nos pusieron a verlas negra. Pero sí quiero destacar tres puntos importantes. Una, el tiempo de recuperación aún sin que la Comisión Federal de Electricidad restablezca. Ejemplo muy puntual. En el Delta, en el Delta habían pasado cinco horas de que el fenómeno meteorológico había abandonado la parte continental de Quintana Roo o había ya dejado de ser peligro para Quintana Roo y teníamos restablecido el servicio de agua potable. En Holbox hubo una fuga importante que se restableció en menos de doce horas. Ni se sintió prácticamente la falta de agua. En las inundaciones que tuvimos aquí, que quisimos acceder a Fonden, y fue complicadísimo acceder a Fonden, que creo que para mi sorpresa también me di cuenta que para el Fonden necesitas paripaso. Entonces está medio complicado y al final no pudimos acceder a nada. En todos los fenómenos hidrometeorológicos, mis compañeras y compañeros de CAPA, les quiero agradecer que se han mostrado, que han mostrado su experiencia, su gallardía, su valentía, pues sobre todo el compromiso y la empatía para con la ciudadanía. Entonces yo sigo eternamente agradecido con mis compañeros de la Comisión de Agua, compañeros y compañeras de la Comisión de Agua Potable y el Cantarillado, que me dejen ser partícipe de esta gran familia CAPA. Luego me hablaste del tema de solidaridad quinta avenida, tuve que preguntarle yo a mi delegado por escrito si la Administración Municipal le había solicitado, pues yo ya tenía palabra, pero para convencer a mi jefe, el presidente del Consejo de la Comisión de Agua Potable y el Cantarillado, si había algún tipo de consulta, algún tipo de requerimiento y no hay ningún tipo de consulta de requerimiento, ni siquiera, bueno no a CAPA, ni siquiera a Huacán, no hay ningún tipo de consultas, porque me mandó, me compartió una nota donde le echaban la culpa a CAPA, que había que hacer unas descargas de drenaje y nosotros no tenemos autorizado ni que toque nuestro drenaje ni que toque nuestra red de agua potable. Entonces, la respuesta es falsa, digo la nota es falsa, la respuesta es no, no se nos preguntó ni a nosotros ni a Huacán, manifestados en un documento. A la segunda pregunta de la desaparición del fondo metropolitano, yo me he vuelto ya un experto en tener las propiedades químicas del agua, no tener color, no tener sabor, no tener olor, yo no acepto un no como respuesta, seguramente desaparece el Fonden, pero habrá otras puertas donde el mismo fideicomiso, el Tren Maya, tendrá que invertir en Quintana Roo, es mucho el déficit que se tiene en materia de cuánto genera Quintana Roo en divisas, cuánto genera Quintana Roo en materia de ISR y cuánto se le devuelve, es bastante precaria esa cantidad. Entonces, haciendo gestiones como lo hemos hecho hasta ahorita, vamos a conseguir dinero, digo el fondo metropolitano lo conseguimos 2018, 2019 y 2020 a tropezones, seguramente vamos a encontrar más fondos, ya platicamos con la gente de Fonatur, ya nos pidieron un listado de obras y acciones inmediatas para hacer en Bacalar, en Carrillo Puerto, se sorprendieron como en Carrillo Puerto no hay drenaje sanitario, lo mismo que José María Morelos, el crecimiento exponencial de Tulum, y bueno, generando, encontrando coincidencias y dejando a un lado las diferencias, es como vamos a conseguir sí o sí ese dinero y esos recursos. Yo no acepto un no como respuesta. Si así tengamos que recorrer la Cámara 16 veces, lo vamos a hacer. Y el último, el tema de Guillermo Prieto, lo estamos abasteciendo con un acueducto de cerca de 30, ¿quién tiene la foto por ahí, este de Guillermo Prieto? Bueno, el acueducto viene de Dos Aguadas, lo ven en el extremo inferior de la derecha, sí, aquí, Dos Aguadas, ponle, ponle, ahí empieza el acueducto, todo lo que está en azul es un acueducto aproximadamente de 35, no, 45 kilómetros, Guape. Casi 30 kilómetros, no, pero con los brazos, con todos los brazos. Es un acueducto que se hizo en el 91, ya está muy dañado, recordemos que a esa zona le falta mucha agua, ese acueducto ha sido vandalizado también para tomas, pues digamos, para tus parcelas o para tus redes, para tus redes ya está muy deteriorado y sí se le abastece de manera irregular y cuando hace falta con pipa. De la resolución de la sentencia, yo hasta ayer tuve conocimiento, hasta hoy tuve conocimiento cuando el diputado José de la Peña me hace conocedor, porque la instancia o el juez me había hecho nada más de conocimiento de la ejecutoria, pero no de la anterior. Entonces, estamos en elaboración del proyecto, pero en números redondos, con dos cárcamos de rebombeo, si vamos a hacer una, igual que la vez pasada, si vamos a hacer una reparación desde Dos Aguadas, que es donde el punto más cercano tenemos agua, porque ya me quitaron la televisión. Pues más grande, güey. No, no va a leer eso. Dale como está, güey. Gracias. 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 Entonces, vamos a ver.